En el principio, color formó, luz en los cielos Él diseñó con su poder, el universo él creó Cada estrella, creaste Dios para adorarte Tal como yo te amaré, con todo mi ser declararé I am yours, you are good, we are strong In you will find my real identity I am yours, you are good, we are strong In you will find my real identity Todo refleja tu majestad Eres mi padre, mi salvador Te alabaré, con todo mi ser declararé I am yours, you are good, we are strong In you will find my real identity I am yours, I am yours You are good, you are good We are strong, we are strong In you will find my real identity Bendecido, libre, prospero Soy tu hijo redimido Por ti yo soy victorioso En ti encuentro mi identidad Bendecido, libre, prospero Soy tu hijo redimido Por ti yo soy victorioso En ti encuentro mi identidad Bendecido, libre, prospero En ti encuentro mi identidad Mi identidad Bendecido, libre, prospero Bendecido, libre, prospero Déb którego確立a, libre, prospero blockchain, fundamental I am yours You are good, you are good We are strong, in you will find my real identity